Nos encontramos en la máxima casa de estudios, específicamente en el YUPAS. Nos acompaña Robin Briman, del proyecto Sembrando Esperanza de USAID. Cuéntanos, ¿está socializando este proyecto? Estamos socializando parte del proyecto que tiene que ver con el trabajo que estamos realizando con CEITES en la actualización de una herramienta que mide los riesgos en los jóvenes de 12 a 18 años. En base a esto, también hemos aplicado esto con una organización local que se llama CESAL para hacer un enfoque en consejería familiar basado en esta herramienta, identificación de niveles de riesgos. Entonces, hoy estamos socializando los resultados de la consejería familiar basado en el uso de herramienta. Para nosotros es muy importante el uso de la evidencia para mostrar que sí podemos hacer cambios a nivel familiar y a nivel de jóvenes en riesgos para poder producir, valga la redundancia, evidencia para incidir en políticas públicas que mejora la protección a los jóvenes vulnerables. Con respecto al impacto, ¿qué impacto ha tenido este proyecto con el tema de migración y género en la juventud honduleña? Hemos tenido un impacto muy positivo. Yo creo que construyendo las bases, fortaleciendo a la familia como ente de protección y ente de protector. O sea, estamos pudiendo cambiar los roles de género y reduciendo la intención de migrar y fomentando el arraigo. ¿Cómo califica el papel de la academia en este proyecto? Sobresaliente. Nos encantaría trabajar y esperamos seguir trabajando con la academia porque es importante hacer el vínculo entre el trabajo de la evidencia y el trabajo de investigación con la realidad honduleña y para mejorar nuestra inversión y nuestra intervención. Un tema del país, señora Briemann, es la migración. Los jóvenes están inmigrando a este país por falta de condiciones. Falta de oportunidades. Según ellos, hemos hecho una encuesta de percepción y intención de migrar. Y lo que hemos encontrado es que hay varios factores, dependiendo de dónde sale, que impulsan la migración irregular. Y nosotros estamos mirando desde una óptica diferenciada a cómo abordar estos motivos para migrar y reducir los riesgos de migrar. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué alternativas proponen? Una gama de servicios y oportunidades que no existen en varias comunidades ahora. No solamente a tema económico, sino mejorar la calidad de la educación, a lo cual sí están haciendo un enfoque. Mejorar el acceso de servicios, pero además mejorar o establecer servicios donde no existen, que están amigables a la juventud y ofrecen a ellos algo donde participar. Nosotros estamos trabajando en construcción de liderazgo, construcción de jóvenes investigadores y fomentando más su participación activa en las comunidades. Tengo una pregunta, señora Briemann. ¿Cuál es su lectura de las políticas públicas de este país con respecto a este tema? Mi lectura es que hay mucha voluntad y hay mucho que hacer. Hacemos a la señora Romy Briemann, del proyecto Sembrando Esperanza de USAID. Ramón Morales, UTV Noticias.